Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Rodrigo Escudero y en este nuevo video vamos a presentar una nueva librería para CONTACT de el Nexus 2. En esta ocasión vamos a presentar la librería de los efectos que traía Nexus, bien, cargados en su librería original, y están sampleados y todos arreglados ya para usarlos en CONTACT. Esta librería está buenísima para la gente que hace videos, que hace películas, porque tiene toda una cuestión de sonora, así como de ambiente, de... no sé, bien llenador esas cosas que uno le pone en las películas de terror y esas cosas, bueno, están incluidas acá y están muy buenas. Así que vamos a empezar a escuchar un poco los sonidos para que puedan escuchar lo que trae esta librería. Bueno, algunos sonidos que son rítmicos, por ejemplo este, están sincronizados con el tiempo, no todos, pero por lo menos algunos de los más importantes están. Yo le puedo cambiar la velocidad. Bien, así como es, varios. Bien, sigamos probando los demás sonidos. Les recomiendo que los... que los... los sonidos los escuchen con los auriculares por lo que tienen muchas frecuencias graves muchas cosas así bien de fondo así que para que lo puedan sentir bien usen auriculares o estén conectados a un sistema de amplificación y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.